¡Ay, bola la pluma! ¡Ay, bola la pluma! ¡Vola! 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 Es este viento sombrío ¡Vola la pluma! ¡Vola! Cantando su letanía ¡Vola la pluma! ¡Vola! Es esta melancolía ¡Vola la pluma! ¡Vola! Esta aurora es de rocío ¡Vola la pluma! ¡Vola! Camino por la ciudad ¡Vola la pluma! ¡Vola! Como si fuera un desierto ¡Vola la pluma! Como no tengo tu cuerpo ¡Vola la pluma! ¡Vola! Bailo con la soledad ¡Vola la pluma! ¡Vola! ¡Ay, bola la pluma! ¡Vola! ¡Vola! ¡Ay, bola la pluma! ¡Vola! ¡Vola! Ahí vola la pluma 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 Gracias por ver el video.